Excelente lunes, amigos y amigas, pues el reportero de Tebas Teca fue con Andrés Manuel López Obrador a hablar sobre lo que sucedió en el Zócalo, ya que en el Zócalo él estaba reportando lo que estaba sucediendo y la gente se le empezó a balanzar, a gritarle que es un chayotero y le gritaban fuera, fuera, fuera. Pues esto fue lo que sucedió hoy en la mañanera. Irving Pineda de Tebas Teca, pues como chisme, como chisme, diciéndole a Andrés Manuel López Obrador lo que sucedió como niño y chiquito. Vamos a checarlo. La respuesta del presidente sorprendió, pues habló de Loret Domola, habló de Emilio Azcárraga e incluso logró hablar sobre Broso. Esto fue lo que dijo el presidente ante la pregunta, las preguntas de Irving Pineda de Tebas Teca. Hola presidente, buen día. ¿Cuál es el saldo del festejo del Zócalo ayer en Ciudad de México? Si nos puede dar la cifra final y tengo también varias preguntas que hacerle. No, puedo dar cifras, eso le corresponde al gobierno de la ciudad. Es que hubo una cifra de 140 mil y una de 250 mil. Pues déjenlo a la mitad. Tanteamos, pero sí, la gente muy, muy contenta, porque no sólo es el número de asistentes, sino el ánimo, la gente estaba entusiasmada, contenta, aguantó todo el discurso a pesar del sol. Yo estaba preocupado por eso, pero hice muchos esfuerzos por resumir, quité muchas cosas y fue lo que logré. Y estuvieron ahí. Eso es lo más importante, el entusiasmo a la gente. Y en esencia le dediqué el informe al pueblo. Presidente, ¿y qué le reportaron sus colaboradores en torno al comportamiento que tuvieron algunos de sus seguidores en el evento con los periodistas? Supe, hoy por la mañana me informaron de que te agredieron a ti. Y lamento mucho que haya sucedido esa agresión y desde luego repruebo esa actitud. Presidente, no se debe de agredir a nadie y ustedes cumplen con su trabajo y no debe de suceder eso. Presidente. Eso, en vez de ayudar, perjudica. Eso, si lo hacen supuestamente para ayudar a nuestro gobierno, yo digo aquí que en vez de ayudarnos, nos afecta. Además, son conductas reprobables. No debe haber agresión a nadie, no violencia de ningún tipo, para nadie. Este es un movimiento que ha sido, es y será pacífico, siempre. Presidente, esta conferencia de medios esta mañana, como le llaman, me parece que es un arma gigantesca. Y en esta arma gigantesca pareciera que los periodistas están viendo como sus enemigos, como sus adversarios. Y me parece que el papel de un periodista es cuestionar, revisar el poder y cuestionar hechos. ¿Usted cómo está viendo a los periodistas? Porque aquí hay muchos que cubrimos su campaña, hay muchos que estuvimos desde el 2018, algunos que ya llevaban sus campañas pasadas. Y parece que estos simpatizantes, estas cuentas de Twitter, de las redes AMLO, pues nos están viendo así. Y a mí me gustaría, pues si usted ve a la prensa como un adversario, como un enemigo, si hay libertades para poder hacer nuestro trabajo, para poder estar reporteando. Hay libertades amplias. Nosotros siempre hemos dicho que el periodista debe estar lo más cercano que se pueda al pueblo y lo más distante que sea posible del poder. El periodista no debe de estar al servicio del poder. Y eso era lo que sucedía anteriormente. Los periodistas estaban subordinados al poder. Entonces, no queremos eso. Queremos que haya libertades completas y que se respete el derecho a disentir. No se debe agredir a nadie. Y ustedes tienen todo, 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 todo mi respeto y mi admiración. Presidente, y perdón que me esté colgando y una disculpa a mis compañeros. Presidente, también se habla mucho en redes sociales, y perdón que toque mi caso y perdón que lo haga aquí, pues en torno a que uno recibe dinero, en torno a que así las redes estas, que a veces utilizan desafortunadamente su imagen, pues me están diciendo, chayotero, que yo estoy cobrando y entonces la única campaña presidencial que he cubierto es la suya. Entonces, me gustaría que aclarara si a mí el presidente López Obrador, cuando era candidato presidencial de la coalición Morena PT, si usted me dio algún dinero por alguna entrevista, si usted me pagó cuando yo estuve cubriendo su campaña. No, pero además has hecho un trabajo profesional, siempre. La vez pasada que hubo este incidente, que me hiciste unas preguntas. En torno al fallido operativo de Ovidio Guzmán. Así es, yo no sentí que me hayas faltado el respeto, estabas cumpliendo con tu responsabilidad, estabas haciendo tu trabajo, no sentí que me agredieras, nadie me ha agredido. Lo que pasa es que hay mucha sensibilidad, que es lo que hay que ir poco a poco serenando, controlando. Esto se tiene que ir resolviendo porque se están dando cambios, son reacomodos, siempre lo explico esto. Esto es un cambio de régimen, no es más de lo mismo. Ayer hablaba yo de eso. Estamos en un periodo de transición donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Entonces, se dan estas cosas. Ya la relación con los medios es otra. No es lo mismo la relación que existía hasta hace un año entre el gobierno y los medios a la relación que tenemos ahora. Empezando, hablando con claridad de que ya no se gasta en publicidad lo que se gastaba antes. Eso, sin duda, es un cambio que genera desconcierto. Otro cambio, esto, el que todos los días estemos informando. Este es otro cambio. Un tercer cambio es que hay más actividad en las redes sociales, en las benditas redes sociales. Yo les decía, cada ciudadano ahora es un medio de comunicación y eso desde luego que ya alteró las cosas. Luego, pues hay una oposición como es natural que no está de acuerdo con los cambios que se están llevando a cabo y tiene esa oposición cierta influencia en medios. En el caso de nosotros no hemos censurado a nadie, ni lo vamos a hacer. Presidente, no se censura. Pero déjame terminar. Por ejemplo, digo, porque es un buen tema lo de Loret de Mola que nos los achacan. Somos incapaces de pedirle a los dueños de un medio de comunicación que quiten a un periodista. Nunca lo hemos hecho. es un asunto de principios. Cuando estábamos en oposición corrían a periodistas que nos daban espacio. Yo les he platicado, tengo ejemplos. Una vez en Guanajuato me hicieron una entrevista y corrieron al que me hizo la entrevista. ¿Cómo en qué año fue? Hace como seis años, ocho años. Y así muchas cosas. Les platicaba yo de una radio aquí en la ciudad que me dio hasta pena con el conductor. Me estaba entrevistando. Me insistió mucho en que yo le diera una entrevista. Y fui para su programa de noticias. Y voy y el primer bloque introductorio. En eso entra una llamada de los dueños de la radio. Pues vamos a comerciales. Ya no regresé. Me ofreció él disculpa porque lo amenazaron. Que si seguía con la entrevista lo corrían. Estaba temblando. Yo le dije lo abracé. No te preocupes. No pasa nada. Y no. Lo dije. Ni al día siguiente, ni al mes, ni al año. Lo estoy contando ahora. Ya lo había dicho aquí. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer eso nosotros? Ahora que se va Broso. Lo mismo. Imagínense, Broso. Hasta me cae bien. es simpático. Ahora sí que como diría el clásico, ¿y yo por qué? Nadie, nadie de este gobierno censura, no somos iguales. Entonces, están queriendo crear una imagen crear una imagen de que hay censura, de que se reprime a los medios. Lo que hay sí son estas pasiones desbordadas, desimpatizantes, que se tienen que ir controlando poco a poco. Si lo festejáramos, si lo aplaudiéramos, pues entonces no se controlan. Pero si son simpatizantes y están participando en la transformación del país, yo estoy seguro que van a autolimitarse. Y aunque tengan el corazón caliente, la cabeza fría, y respetar. Eso es lo que puedo decir. Sí, claro que sí, presidente. Y perdón, porque pues así como para usted lo más importante es la honestidad, para un periodista lo más importante es su credibilidad y no creo que se puede estar coartando de lunes a domingo acusando de chayoteros. Y también aquí lanzo la pregunta, porque en redes sociales, en estas comunidades, pues se tergiversa mucho en torno a una conversación que tuve con Felipe Calderón cuando no era presidente de la República, porque así se lo comento, cuando Felipe Calderón era presidente de la República yo tenía 16 años, nada más ahí para que vayamos haciendo cuentas y de una vez que están tan pendientes pues le lanzamos la pregunta a Felipe Calderón si él me pagó por esa entrevista porque estarle pegando a la credibilidad de un periodista de lunes a domingo pues desde luego que no está bien y más acusando de recibir dinero pues cuando uno no recibe y pues también está el gobierno federal pues para que revisa las cuentas. Sí, miren, también además de que el que nada debe nada teme y el que tiene su conciencia tranquila duerme bien no debemos es un consejo respetuoso pues tomar muy a pecho todos los cuestionamientos porque somos de una u otra manera servidores públicos estamos expuestos el periodista el político todos imagínense si si a mí me este mortificara que me pusiera de mal humor o este me irritara lo que dicen de mí acabo de ver hace dos o tres días un análisis soy el personaje más calumniado en redes hicieron un estudio ¿cómo le llaman a las mentiras ahora? eso eso ese primer lugar que me puede estar importando yo tengo mi conciencia tranquila trabajo tengo tengo principios tengo ideales y adelante decía Ponciano Arrela entre más me golpean más digno me siento y eso de que que no esté en el Quijote hasta eso de que si ladran caminamos eso no está en el Quijote este es es un dicho de la época pero todo el mundo dice este que es un pasaje del Quijote los que han leído el Quijote saben que eso no aparece eso no existe pero no mortificarnos tanto serenarnos y entender de que se están dando cambios y tú no tienes este para nosotros y yo no soy juez pero en lo que a mí corresponde no tienes ningún problema con nosotros al contrario respetamos tu trabajo ha sido un trabajo profesional el que has hecho a mí hasta me llamó la atención de cuando preguntaste y se vino una andanada fuertísima en contra tuya exageran o sea lo vi injusto pues y como veo injusto les voy a comentar aquí porque voy a aprovechar también para hacer un llamado a respetar a las personas he invitado dos o tres veces a Emilio Azcarra a informes y lo insultan lo identifican y lo agreden y lo insultan de manera indebida grosera que me apena cuando me entero porque los invito para que vengan al informe porque yo represento a todos el gobierno es de todos los mexicanos y él paga por todos los que han hecho comunicación o que han trabajado en medios porque hay otros empresarios que salen por la puerta principal empresarios grandes y dan entrevistas y no les dicen nada y empresarios también de medios importantísimos y como si nada y contra Emilio así directo en grosero que yo ofrezco disculpas porque ese comportamiento no se debe de aplicar a nadie entonces yo puedo entender que exista oposición resentimiento todo pero no puede haber agresión de ese tipo si yo lo invito pues es porque tengo una relación con él ni siquiera es para que televisa hable bien del gobierno a nadie le pido eso oye este ayúdanos danos tiempo hablen bien nunca lo he hecho ni lo haré mucho menos decirle oye este conductor lo haré de mola está criticando al gobierno ayúdanos o sea este hazlo a un lado eso no sería negarnos a nosotros es ir en contra de nuestros principios no somos iguales a los conservadores corruptos falsarios entonces eso es lo que yo quería aclarar gracias